¿Había más gente en el pueblo antes de la que hay ahora? No, poco menos. Sí había, porque la gente joven no salía tanto. Y ahora la gente joven salía. Y había mucha gente mayor, Elisa. Y ahora la gente mayor, la gente mayor, la que más y menos se ha muerto. Se ha muerto de menos, se ha muerto. Pero había mucha gente del campo. Ya, ya. La gente se daba allá arriba, toda la gente mayor que había. De la edad mía hacía todo lo que hay que ir. Toda. Pero se ha muerto muchísimo. No hay más gente mayor. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien. Cuando dicen gente del campo, se refieren a casas sueltas. Casas sueltas por el campo que se vienen al pueblo. Y luego se vienen porque ya, por los médicos, por tomar. Claro, es más cómodo. Ya solo, ya se quedan. No me la contribuyen solos. Sí, la vida del año pasado. Y otros se quedan. Y los partidos ya se quedan solas. Y entonces pues se vienen al pueblo. Entonces se nota más fuera del pueblo esa despoblación, ¿no? Hay muchas casas vacías. Hay un cartel de 70, casas ya así. Sí, muchas casas ya. Se nota que hace tiempo que no vive nadie. En el campo había muchísimas viviendas. Toda la gente habitaba donde toda la gente. Y no hay más solas porque la gente de Badajoz se viene a ir al campo y alquilan las casas. Para venir a los fines de semana. Pero si no, poquísima gente allí. Fijate al barrio mío, la gente que había allí. Y ahora nada más que está mi sobrino Juan, San Martín y ya está. Y el tío que está de aquel lado, y ya está. Y ya está. Y ya está ahí allí. Al menos 10 o 12 viviendas. Y las hay. Pero no hay nadie. Y el que justo de allí, a la gente de la casa, no nos criamos nosotros. Porque nosotros nos criamos en Portugal. Yo me crié en Piedra de Arraya, pero en Portugal. Y había allí muchísima gente. Y digo, yo nada más que ves casas caídas. ¿Cómo se llamaba? Lo primero que siempre pregunto es, ¿cómo era la vida antes aquí en la Codosera? ¿Cómo era la vida antes? La vida fatal. La vida fatal. Nos vamos a gastar nada de contrabando y de trabajo. Y unos estarían para este lado, otros estarían para ir a trabajar. Para ir descalzo. Yo tenía un tío que era mayor. Y el pobrecito no la estaba calzando. Siempre andaba descalzo. Le llamaba Manrea. Y siempre descalzo. Tenía los pies encostados. A ver, claro. Porque andaba siempre descalzo. Se fue a las operaciones de una etnia. Mira. Se fue a las operaciones de una etnia. Lo operaron. Por la tarde se vinieron andando de Badajoz aquí. Cuando llegó aquí, lo tenía estropeado. Yo me acuerdo que yo, nos fuimos ayer en el campo. Yo tenía siete años, andaba guardando los guarrinos y andaba descalzo. Las primeras zapatillas que yo me puse fueron las sandalias. Que se llevaban antes de goma. Se te hacían por la calo, se te hacían toda la señal. Se ponía negra donde estaba el guardia. ¿Y cómo le llevaban a esas sandalias? De goma. Las sandalias de goma. Las sandalias de goma le llevaban. Sandalias de goma. Era lo que había. La gente que mandía dinero, pues nos criábamos con unos zapatos. También no teníamos de verano. ¿Qué teníamos de invierno? Porque no había otras cosas. Los vestidos igual. Es como ahora que tienen cuarenta mil. Eso es lo que quería decir. ¿Y antes cómo? Hoy tienen zapatos y todavía no han nacido. Y nosotros matábamos descalzos después de mayores. Madre mía. A ver, la vida era así y ahora es otra vez. Ahora es así y ya está. Y ya desde pequeños, ¿no? Desde niños, chicos, ya tenían que estar ayudando con el ganado. Así es. Mi hermano, mi hermano, Raldomero. Veo nombres que ya no vive ninguno de los pobres. Ese que tenía once años, diez años. Ya estaba agarrao a dos mulas. Agarrao a ladrar. Agarrao a ladrando. Agarrando. Uno es un agarrao de madera. No sé si lo has visto en la tele o no lo has visto. De eso no tenemos para poder enseñar. Un agarrao de madera, ¿no? Que se llevaban un pico de hierro. Y con eso, pues... Pues lo agarraban detrás de una junta de mulas. Ahí dándole el gatillazo y a ladrar con once años. Sí, a lo mejor lo hacéis ya, porque sabes ya poco más menos. Sí, porque me imagino que será parecido. Sí, eso sí. Claro. Claro. Para coger la tierra. Reganchaban las bestias. Y ahora llevan agarrando. Con once años. Y mi marido con siete años guardando vacas. Y yo con trece años me quitaron de la escuela para ir a quitar hierro al trigo. Hombre, claro. Y a todo lo que había. A todo lo que había. Eso no me gustaba nada. Yo he trabajado siempre en el campo. Hasta que me casé. Hasta que me casé con veintiún años siempre trabajando en el campo. Entonces, ¿había escuela aquí? Sí. En el campo donde... Y yo había escuela. Cuando he ido por el campo donde estábamos nosotros había escuela. Cuando he ido. Cuando he ido. Cuando he ido para las rebatas, antes de llegar a las rebatas. Ahí había una escuela. Ahí iban mis hermanos y aprendieron. Porque tenían que guardar las cabras, no podían ir a escuela. Ahí mismo donde está la churrería. No, ya aprendieron. Pero otra cosa. En una casa grande que hay allá. Después del colegio. Yo iba a leer. Había una escuela. Tenía que pasar las libieras. Yo iba a la base. ¿A la escuela? A la escuela. Fui lo menos tres o cuatro años. Solo lo menos tres años. Lo más que aprendía ha sido por mi... Ya por mi cliente. Además entonces no sé. Había el primero, el procedente y el tercero. Yo a la guardia hice nada más. Después me quitaron de la escuela para ir a trabajar. Porque éramos personas que teníamos que comer. Y mi padre todos no podían. Que mi padre lo que hacía también era lo mismo que el que más y que menos. Como tú. Las cargas de café a las costillas. Y la cocha. Y las más, las... Que también fieles llevarlo. A la mitad de ellos no aprendían. Porque tenían que... Guardar las cabras. Guardar las bobeas. Guardar el ganado. La mitad de ellas pues no aprendían nada. Hay mucha gente que no sabe. Otras tenían que trabajar. Porque ya no podían estar en casa. A la familia. Cuando me casé. Porque después ya de que fui mayorcito. Dice mi madre. Y si puedo servir no te vas a comer, hija. Tú... Yo me entré a aprender a coser. Estuve cosiendo. Y luego ya cosí eso así. Pero yo... Cuando mayor... Vamos. Yo he hecho de todo en el cambio. Yo he hecho de todo en la vida. Yo he secado el trigo. Yo he secado arroz. Cuando me casé. Me he quitado hierba el trigo. He cogido aceitunas. He hecho de todo. Cuando yo me casé. Me dicen... Nos casamos, ¿no? Después vamos a hablar. De todo esto también. Me casé. Y dice mi marido. Pues mañana tienes que ir con las vacas. Y usted ha venido por la carretera de Alburquerque Macan. Sí. Bueno, pues... Antes de llegar a... Aquí al curso de la consera. Hay unas casinas. A esta mano. Vine de arriba. A mano derecha. Unas casinas chiquilinas allí. Al lado de la ribera. Y allí frente. Tenía el dueño de las vacas. Que nosotros no era por nuestra cuenta. Nosotros trabajábamos con otros. A medio. Y entonces el dueño de las vacas. Pues tenía una finca allí. Pero yo me tenía que ir por el barrio. Con las vacas. Bien santísima. Qué vergüenza. Porque ya después de que dejé el contrabando. Ya... Yo me reacocé. Y ya no trabajaba, ¿no? Y... Qué vergüenza de ir con las vacas. Ay, qué vergüenza de ir con las vacas. Y ese es mi maripeso. Porque... Ay, pues qué vergüenza de ir con las vacas. Por el barrio. El primer día me dio mucha. Pero el segundo ya no me dio ninguna. Hombre, que tenía que ir. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No había más remedio. A ver. Pero lo primero sí. Ya. Así era la vida. La vida. Ya te digo yo. Para mí me parece que la vida aquella era una mierda. Pero ya. Con perdón, ¿por qué? Yo la vida, luego ya... Yo era la más chica. Ya me fui ya... Con mis padres para ir para Matapega. Para la provincia de Cáceres. Y entonces mis padres son los que estaban a comer el café. Pero yo ya... A hacer de comer a... A mi hermano y a todos los que estaban. A ver. Con... Con... Ya no solo trabajadas. Con una gran responsabilidad. Sí, 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 sí. Mira, yo... Mi padre tenía cenada. Y fíjate lo que era la juventud de antes. Que ahora mis nietas alguna vez se me dice... Ay, abuela, ¿cómo era la tu...? Cuando son chicos, ¿cómo es? No se dice la... La... La tu niña. La tu niña, la tu niña. Ay, a mí. La niña. Fíjate que mis padres llegaban a la cenada. Y yo... Para sacar dinero para mí. Porque es que luego los padres antes no eran tan eso como... Es que no lo había tampoco. No, no lo había. Pero tampoco ellos... Tenían este amor propio con los hijos como la tenemos ahora. Es que no lo había. Y la viéndolo... Porque... Pero ahora también es demás. Es que yo me quedé... Ya. O sea. Yo me quedé de más. Yo me quedé de más. Yo me quedé de más. Y me quería poner los dientes porque tenía 16 años y... Sin dientes, ¿no? Y yo tú, que es lo que voy a explicar... Me iba... Iba a llevarla al almuerzo. Le venía de al almuerzo haciendo comida. Le daba la comida y me quería llevarla a la merienda. Y después que él venía llevarla a la merienda, fregaba la losa porque tenía un antes poca losa. Ya. Comíamos todos del mismo plato. Claro. Con eso era rico y todo era. Tenía cogido un morral. Me ataba aquí la cintura y me iba a coger espigas. De las que quedaban ellos. Ahí iba a coger... Espigas del trigo. Las cobría, las metía. En almuerzo, llenaba un saco. Me lo llevaba para las cabañas, que lo que tenía pero anchozo. Y luego allí, pues... Cuando había eso, los machaba. Y de ahí saqué el dinero, pues ponerme los dientes. Porque mi padre, tú, tú, me vio. Toma, hija, vente duro. Ahora que hablas tú de las espigas, ¿poye? No. Me costó 400 pesetas, que no se me olvidará. ¿En qué año? Los primeros. Hombre, pues tenía yo 16 años. Y tengo 79. Pues sería el año... 37... 47... Pues... El año 50. No, menos. Antes. Sí, pero el año 50. El 58 me casero. Pues mira, yo un día... Un día... No se aplica. Yo un día... Estuve con nosotros unas pocas un dienterito en la cárcel. Y una noche... Podría respigar. Lo cogió respigar. Respegar, le llaman a eso. Respegar. Coger las espigas, que ya... Están llegando los dueños, ¿no? Y hacen, los hacen. Y siempre van quedando. Y van quedando espigas en nosotros. Pero esas ya... Ambos si entran ellos van a bien. Pero si no, no valían, no. Se atropeaban para allí. Y nosotros nos fuimos unas pocas de muchachas a respigar. Para unas tienen unos pollitos. Que teníamos corrales y eso. Otras para... Bueno, para lo que fuera. Otras para ventanas. No, nosotros para las gallinas. Las teníamos en el corral, para las gallinas. Y nos cogimos un señor que... Había su mostranco toda la vida. Pero lo metieron de guarda de gas. Y tuvimos que pagar. Y llegó allí a la finca que estábamos allí. Y dice, venga. Cogemos las espigas. Y venimos conmigo a casa de Venturina. A casa del dueño de la huerta. Venimos conmigo. Dijo, yo. Y todas las chicas, eh. Dijo, yo contigo no me voy. Porque yo no estoy robando. Y como no estoy robando, no me voy. Y mi madre también estaba allí. Las viejas también estaban, las pobres. Dijo, sabes, no le digas eso. Vete. Dijo, pues no me vas. Porque yo no estoy robando nada. Como no estoy robando nada. No voy con un... Con este hombre a casa del dueño de la huerta. Un par de huerta. Mira que aquello no era nada. Un día enterito en la casa y una noche. Madre mía. Y ahora da las subvenciones. Y es para que pongan los aguas y los pimientos. Y después van a coger un cliente. ¡Ah! Para cobrar las subvenciones. Un día enterito. Ahora quedé más feliz. Porque éramos siete ocho. Toda la noche bailando. Y estuvimos todas las noches bailando. Pero es que lo hacíamos todos con ilusión. Toda la noche bailando. Lo hacíamos todos con una ilusión. Y aquello yo no me... Eso de que mi padre a mi no me diera ayuda. Yo. Lo que quería era yo. Trabajaba yo para... Yo cuando yo le decía a mis hijos. Que eran pequeños. Cuando yo le decía que me levantaba a las tres de la mañana. Para ir a arrancar el revanzo. Y decía, anda ya. A las tres de la mañana te ibas a levantar. Digo, anda ¿no? ¿Y qué remedio tenías no levantarme? Para cuando dieran las diez o las once de la mañana. Está en casa. Porque es que esas cosas hay que arrancarlas por la mañana temprano. Claro. Por el revanzo. Porque si ellos se han arrancado y las vallas se caen. Y tiene que no puede ser con la boca. No hacen querer. Madre mía. La vida. La vida. Ahora no sabe nadie lo que era la vida de antes. Ahora ya. Ahora no. Yo le digo a mi hija mismo. Vamos. ¿Vosotros sabéis salir nunca si vosotros no habéis trabajado? Vamos. Mi hija, la mayor, Pili, estuvo trabajando con nosotros en la puerta porque era la mayor. Y mi hija también. Pero las chicas, pues nunca he visto nada de eso porque a ver, la mayor estaba trabajando, las chicas se quedaron con mi madre que mi madre la pobre no veía. Estaba cieguita. Y entonces. Sí. Ya tenía 33 años y nunca he trabajado en el campo tampoco. Hasta estudiando. No había tampoco ni mío tampoco. El balón tampoco. No, pues yo me he ido a 50 años de la universidad, sacó su carrera y ya está. Yo creo que era mi hija y mi tomate. Es otro tiempo, ¿no? Sí. Me imagino que, no sé, aquí, por allí por Galicia, a partir de los años 60 y algo, 70, empezaron a venir los tractores, las máquinas de utilizar y tal. Y donde hacían falta diez hombres empezaron a hacer falta dos. Sí. Claro. Sí, sí. Pero ahora ya empezaban a dar diez tractores y cosas de esas. Pero ahora ya como dan un estudio para todos, todos estudian como antes. Como no tenemos los padres, trabaja para darle. ¿Por qué? Pues a estudiarnos. Entonces, claro, pues a estudiar. Pero que quieras tú trabajas. Que no viene. Que no iba a dar. Trabajas. ¿Dónde lo tienes empleado? Pues a trabajar. Pues ya la guía. Pues ya la guía.